En un descuido de mi alma Entraste por la ventana Que había yo dejado Entre abiertas de mi corazón Tocando cada fibra Y llenándome la vida Llegando y siendo el dueño Absoluto de todo este amor En un descuido de mi alma Entraste por la ventana Que había yo dejado Entre abiertas de mi corazón Tocando cada fibra Y llenándome la vida Llegando y siendo el dueño Absoluto de todo este amor Me enamoré Y cada segundo que pasa Se hace más grande Este amor No sé cómo lo haces Pero me has robado el corazón Será el destello que hay en ti Será la magia de una noche Que en tus brazos me exasie Me envuelve tu mirar Cautiva de tus besos De tu cuerpo Y tu forma de amar Tan solo de tenerte cerca Siento mi felicidad Eternizar solo quisiera Cada momento Cada instante De esta hermosa realidad Música Música En un descuido de mi alma Entraste por la ventana Que había yo dejado Entre abiertas de mi corazón Tocando cada fibra Y llenándome la vida Llegando y siendo el dueño Absoluto de todo este amor Me enamoré Me enamoré Me enamoré de vos Y cada segundo que pasa Se hace más grande Este amor No sé cómo lo haces Pero me has robado el corazón Será el destello que hay en ti Será la magia de una noche Que en tus brazos me exasie Me envuelve tu mirar Cautiva de tus besos De tu cuerpo Y tu forma de amar Tan solo detenerte cerca Siento mi felicidad Eternizar solo quisiera Cada momento Cada instante De esta hermosa realidad Eternizar solo quisiera De esta hermosa realidad Llegó el amor con él Llegaste tú Eternizar solo quisiera De esta hermosa realidad Quisiera saber Si para siempre esto será Eternizar solo quisiera De esta hermosa realidad Hermosa verdad Esta es la verdad Me enamoré Eternizar solo quisiera De esta hermosa realidad Te has convertido En mi gran amor En mi gran amor De esta hermosa الن zumindest Detader Per este hermoso Yasest Mimi En aceite Una